Iniciamos este bloque nacional preguntándole si usted sabe qué es la permacultura. Permacultura, pues la cultura de los impermeables. Es como que siga permaneciendo la cultura, ¿no? Permanecer o como sobrevivencia, de mantenimiento de algo. La verdad no sé, nunca había escuchado esa palabra. ¿La permacultura? No tengo idea, discúlpame. Gracias, como siempre, por participar cuando ve las cámaras y los micrófonos de Green TV. Pero vamos a conocer realmente qué es la permacultura y cómo se explica en distintas o se aplica en distintas partes del mundo. Jorge Butrón entrevistó a Javier Fuchs, quien maneja una empresa relacionada con esta actividad. Vamos a verla. Empresas mexicanas se encuentran dedicadas al desarrollo sustentable en el mundo, siendo la permacultura un sistema que permite sacar el mayor provecho con la menor energía posible de algún terreno para beneficio de varias comunidades en alianza estratégica con la naturaleza. La empresa se dedica a la construcción y diseño de permacultura en casas y fraccionamientos. Construimos dos casas en Tulum totalmente ausosustentables, las cuales tienen sistema de captura de agua pluvial, tratamientos de aguas residuales, tienen huertos orgánicos, se utilizaron maderas muertas, mucha piedra en la región. Y entonces son casas que, digamos, si no son 100% ecológicas, sí llegan a ser un modelo muy importante. Javier Fuchs, director general de Green Beet Solutions, indicó la realización de proyectos sustentables y ecotecnias en una aldea de pigmeos en el Congo, con el fin de brindarles alimentos y técnicas de cultivo. Otra de las ecotecnias muy importantes que implementamos con la aldea de pigmeos en el Congo fue la de hornos solares. Ellos tenían que caminar hasta tres kilómetros cerro arriba para encontrar madera, para poder cocinar sus alimentos diarios. Entonces implementamos los hornos solares y con esto esperamos que se resuelvan muchos problemas de salud, como son la conjuntivitis, cáncer y asma en los pulmones. La empresa mexicana tiene desarrollo en captura pluvial, calentadores solares, composteros, iluminación solar, entre otros. Reporto para Green TV, Jorge Botrón.